Buenas noches Carlitos, ¿todo bien y vos? Bien, como siempre buscando información y favorita primero antes de meternos en el vinco contame un poquito, ¿cómo ha sido el 2019 para vos también con la escuela de danza ahí ya que sabemos que ha sido un año interesante porque te he visto en varios eventos? Exacto, sí, la verdad que el 2019 fue un año muy movido, un año muy lindo nos trajo muchas cosas nuevas y bueno, creo que uno de los más importantes fue el evento que hicimos en septiembre que por segunda vez consecutiva pudimos traer profesores de afuera de alto nivel para que den clases acá, eso fue en septiembre el evento se hace todos los años, este año también, ya largamos los artistas que van a venir pero sí, la verdad que fue un año muy movido y lo terminamos de la mejor manera, como siempre, aprendiendo muchísimo y estando todas juntas que creo que eso para mí es lo más lindo Bueno, los vi en la fiesta de la marea, ¿y qué otro evento también anduvieron con la escuela de danza presentándose con el grupo de chiquitines, pero también hay un grupo de adolescentes, ya chicas de 13, 14 que han estado Exacto, sí, el primer evento del año nuestro fue la fiesta de la marea después, no recuerdo muy bien pero hemos tenido varios eventos en la plaza, viste que se hacía el feriazo, ahí hemos presentado varios números y bueno, después el evento que te contaba, que fue en septiembre, que se llama las Grutas Oriental Veridans, después tuvimos un test show de una escuela también, que fuimos a colaborar y ya después el cierre de año y después, no recuerdo bien, pero sí hemos tenido varios, varias cosas Bueno, Paula, comenzó el año 2020 ya comenzaron a dictarse las clases aquí en el Jardín Huellitas contá un poquito y contále a la teleaudiencia las inscripciones están abiertas en este caso, abiertas a niñas, ¿de qué edad comienza todo esto? Exacto, sí, las inscripciones siguen abiertas siempre, todo la nena que quiera sumarse, se puede sumar ya sea ahora, a mitad de año, después de vacaciones de invierno cuando quieran, siempre se pueden sumar las clases son a partir de los 3 años y sin límites de edad, tengo por suerte este año tenemos varias disponibilidades horarias más que nada, yo siempre lo comento esto por el tema de las adultas porque siempre me preguntan, Pau, ¿quiere ir a tomar clases? ¿pero trabajo a la mañana? ¿o trabajan a la tarde? ¿o trabajan a la noche? Este año, para el grupo adultas tengo un muy buen una, claro, una grilla horaria que tiene a la mañana la siesta y a la tarde también ellas pueden elegir y para las peques tengo todos los días de 6 a 8 y eso se divide por edades depende de la edad que tengan la nena le va a tocar un horario y un día ¿esto se dicta aquí en el Jardín Huellitas? Exacto, sí en el Jardín Huellitas bien, así así que se pueden conectar con vos a través de Facebook sino a través de acercarse aquí a la escuela ¿no es cierto? Exacto, sí se pueden acercar acá yo estoy a partir de las 6 y estoy hasta 8 y media siempre me quedo hasta las 9 porque entre una cosa y otra que terminamos siempre se hacen las 9 y si no me pueden contactar por Facebook que ahí mismo está la publicidad que yo armé y que armo todos los años que ahí están todos mis contactos bien decíamos que comenzó el año comenzaste con clases y comienza ya en la primera semana de marzo con un bingo que este bingo es la idea de generar fondos para la escuela exacto sí, ya comenzamos con todo por suerte vamos a empezar con un bingo que es para recaudar fondos todo para lo que sea para las nenas ya sea trajes vestuarios sí, vestuarios también ropa para ensayar lo que sea es todo para ellas material de bordado y bueno queremos ver si tenemos la posibilidad de poder cumplir los proyectos que teníamos desde el año pasado que bueno por temas económicos el año pasado se nos complicó un montón pero hablamos con las mamis y queremos hacer todo lo posible para poder ir este año y bueno así que las personas que quieran colaborar a nosotros nos ayudan un montón porque bueno no solo vamos a cumplir el sueño de mis alumnas sino que algo que ya venimos pensando desde el año pasado que no se pudo dar así que los que quieran colaborar están más que invitados a comprarnos por lo menos el cartón bueno hablamos de este bingo que es el día sábado en el SEM 29 SR número 29 aquí en San Antonio el valor del cartón qué precio tiene y hay premios importantes sí, exactamente el cartón vale 500 el bingo va a ser el sábado en el SEM 29 a las 9 y los premios son en primera ronda quintina 2.500 en cartón lleno 5.000 segunda ronda quintina 3.500 cartón lleno 7.000 tercera ronda 5.000 la quintina y el cartón lleno 12.000 cuarta ronda 7.500 en quintina y en cartón lleno 30.000 en la quinta y última ronda 12.500 en quintina y 95.000 en cartón lleno bien esa es la propuesta que tiene me imagino entre ronda y ronda premios sorpresas servicios de bufet exactamente servicios de bufet y sorteos con los locales que nos acompañan todos los años Paula estamos día viernes ¿dónde pueden conseguir aquellos que quieren comprar el cartón pueden ir al SEM 29 ese día pero también en qué lugar pueden encontrar el cartón que quiere aquí las mamis las mamis están vendiendo todas por si algunos conocen a mis alumnas y saben quiénes son sus mamás pueden contactarse con ellas y si no se contactan conmigo también por Facebook por mi teléfono o pueden ir también a Pilchitas Pauli que es el local de mi mamá que está en Moreno 170 y los piden o algo y se los llevamos a domicilio eso no hay problema bien Pauli así que queda la propuesta hecha para el día sábado a partir de la 21 entonces exacto sí el sábado a partir de las 21 los esperamos a todos y bueno quién sabe van a probar suerte y capaz que se llevan algún premio y también nos ayudan muchísimo a nosotras te agradezco y bueno que comience bien el año también bueno muchas gracias y